Detiene a la mujer que tiró en una bolsa a recién nacido. Inminente huelga en la unison, advierte el Esteus. Se suicida a joven que mató a 17 personas en la escuela de Alemania. Deja estragos el cáncer en Patrick Zwayze. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a EWITV. Hoy es miércoles 11 de marzo. Y vea bien a esta mujer. Se llama Edna Yvette Loera Sotelo. Tiene 23 años y fue detenida por la policía estatal investigadora luego de haber tirado en una bolsa de plástico a su hijo recién nacido en un campo de béisbol de empalme y que según ella estaba muerto. Pero de acuerdo a los resultados de la autopsia, la muerte del recién nacido se le dio a una hemorragia por falta de ligado del cordón umbilical una vez que fue dado a luz. La mujer quedó a disposición del Ministerio Público y está bajo investigación. Comerciantes ubicados en la zona de López Portillo y Reforma, en Hermosillo, se quejan de que bajarán sus ventas con el cierre de este acceso anunciado por el Ayuntamiento para el embovedamiento del canal. Como otro golpe a su economía calificaron a algunos comerciantes las obras de embovedado que se realizarán en el cruce de la avenida Reforma y Boulevard López Portillo, lo cual ocasionará el cierre de dichas vialidades. Tal es el caso de Humberto León, propietario del negocio Radiadores, quien señaló que se verá afectado en la venta de sus productos, ya que no sabe cuánto tiempo durarán los trabajos de reparación. Por su parte, Carlos Moreno, despachador de una gasolinera que se ubique en dicho punto, dijo que aunque el negocio tiene acceso por otras vías, se verá perjudicado. No obstante, se mostró optimista al señalar que es por el bien de Hermosillo. A nosotros nos gustaría que se cierran la reforma, que se cerrara del semáforo hacia allá y que debería quedar un carril para que los carriles pesaran todavía el Boulevard López Portillo y así no afectaría casi en nada el gobierno. A pesar de que la calle Guadalupe Victoria también se encuentra cerrada por trabajos de embovedado, quienes a diario utilizan esas vías para transitar podrán circular por la General Piña hacia el norte y la Monteverde para ir al sur de la ciudad. Otras vías pequeñas, pero que facilitarán el flujo vehicular, son el artículo 123, Mártires de Cananea y Plan de Ayala, las cuales se encuentran paralelas al Boulevard López Portillo. Con imágenes de Julio Bejarano, para EGUY TV, Natalia de la Rosa. Ahora sí, que resultaría inédito, pero en la Universidad de Sonora puede haber doble huelga. Sí, la del ESAUS, que está emplazada para el 15 de abril, y la del ESEUS, porque Dorotea Rascón dice que la huelga es inminente. Acomo van las negociaciones este año, también habrá huelga en la Universidad de Sonora, aseguró la líder del Sindicato de Trabajadores del Alma Mater, Dorotea Rascón Gámez, pues resaltó que las autoridades no presentan buenas propuestas a las exigencias laborales. No hay la capacidad ni siquiera de decir, lo intentamos de aplicar, vemos las otras cláusulas. La líder del Sindical manifestó que el próximo 17 de marzo tiene una asamblea general donde determinará la fecha para el emplazamiento a huelga. Para EGUY TV, Alejandra Grijalva. El juez 32 penal del Distrito Federal libró una nueva orden de aprehensión contra el líder minero prófugo Napoleón Gómez Urrutia, por el delito de administración fraudulenta, dejando sin efecto los múltiples amparos que su defensa había interpuesto. Esta orden de aprehensión es definitiva y se podría incorporar al proceso de extradición que inició México ante el gobierno de Canadá, donde Napito se encuentra. En el PRD, como siempre, andan enredados ahora con la designación de su candidato a la gubernatura, mientras que los precandidatos tienen una reunión con la dirigencia nacional que se dice los quiere convencer de elegir al candidato mediante una encuesta. La corriente nueva izquierda asegura que el domingo sí habrá elección. La selección de candidato del PRD al gobierno del Estado no puede ser por designación porque ya se había acordado que sería por votación abierta a los ciudadanos, comentó Dorotea Rascón, miembro del Comité Político de Nueva Izquierda Socialdemócrata, quien añadió que el próximo domingo sí se realizarán las elecciones donde participarán los honorenses. La única información oficial que hay es el acuerdo del Consejo Estatal, es lo único que hay. Lo otro sería ponerse de acuerdo los precandidatos para cambiar el método de elección, pero hasta ahorita no hay ningún acuerdo que pueda cambiar el método que autorizó el Consejo Estatal. Rascón Gámez también informó que se instalarán 90 casillas en todo el estado, de las cuales 7 estarán en Hermosillo. El horario de votación será de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los resultados preliminares se darán a conocer hasta el lunes 16 de marzo. Con imágenes de Julio Bejarano para EWITB, Alejandra Grijalva. Más vale tarde que nunca. El Consejo Estatal Electoral amonestó a Ernesto Gándara Camó por actos adelantados de precampaña. El Consejo Estatal Electoral presentó la resolución de varias denuncias pendientes en las cuales realizó un apercibimiento Ernesto Gándara de que se abstenga a realizar actos adelantados de precampaña. Además, consideró improcedentes las denuncias en contra de María Dolores del Río y Carlos Daniel Fernández. El presidente del Consejo, Marcos Arturo García Estelaya, informó que hay tres denuncias pendientes, una de Alfonso Elías Serrano, otra de Manuel Barro y una más de Javier Gándara Magaña, donde este último tiene su audiencia este 12 de marzo a las 11 horas. Además, informó que el Tribunal Federal Electoral desechó la solicitud de Alfonso Elías para la protección de los derechos políticos electorales de Ciudadano y determinó reponer el procedimiento donde se sanciona a Guillermo Padres Elías con más de 101 mil pesos por reincidir en actos adelantados de precampaña, ya que no se realizó la notificación correspondiente. El tribunal resolvió, por lo que pudimos captar, resolvió que había que ordenar la reposición del procedimiento. Esto no quiere decir que revoca la resolución, es únicamente, al parecer, cumplir con que se le notifique sobre el desahogo de algunas pruebas que ordenó este organismo. Con imágenes de Julio Bejarano para EWITB, Alejandra Grijalva. Un violento amanecer tuvieron los habitantes de Guanajuato con un total de 11 muertos. En Celaya, un enfrentamiento entre la Policía Federal y sicarios dejó 4 muertos. Dos personas más fueron atropelladas, mientras que en Valle de Santiago fueron halladas 5 personas ejecutadas. Al advertir que viene otro momento delicado de la crisis financiera internacional, el presidente Felipe Calderón asegura que México se seguirá actuando para enfrentar la contrabajo y pidió no cerrarse ni meter la cabeza bajo la arena, sino enfrentar el momento. El presidente Barack Obama dijo el miércoles que otras naciones deben dar pasos importantes para reactivar sus propias economías, advirtiendo que sin coordinación global las acciones estadounidenses pudieran vacilar. El persistente deterioro de la economía mundial va a retrasar a Estados Unidos, advirtió Obama, después de reunirse en la oficina oval con el secretario del Tesoro, Timothy Gayner. Apple anunció hoy el lanzamiento de un nuevo iPod Shuffle, su modelo más pequeño que ahora será aún más diminuto, pero tendrá el doble de capacidad y una nueva función. Habla en 14 idiomas, incluido el español. El nuevo iPod sale el jueves a la venta e incorpora un sistema llamado VoiceOver, que compensa la falta de pantalla de este modelo y susurra al usuario el nombre de las canciones que va a escuchar. El presidente de Estados Unidos nombró a Jill Kerlikowski como nuevo encargado del Gabinete de Política Nacional de Fiscalización de Drogas. El nuevo Sar Antidrogas es militar retirado y, entre otros cargos, fue jefe de la policía de Seattle desde el 2000, donde se le acredita haber reducido la tasa de delincuencia a un mínimo sin precedente. Un día de furia y terror vivieron en la ciudad de Winnenden, en Alemania, luego de que un joven de 17 años atacó un colegio, al que él mismo había asistido dos años antes, matando a 17 personas, la mayoría de ellos alumnos. Aunque primero se aseguró por las autoridades que habían matado al agresor, ahora informan que Tim Kretschmer se suicidó después de ejecutar la matanza. Los motivos del ataque aún se desconocen. A partir de este jueves y hasta el domingo, alrededor de 400 competidores de gimnasia artística estarán participando en la octava edición de la Copa Codesón 2009 en las instalaciones del Centro Estatal de Alto Rendimiento de Gimnasia, anunció Carlos Rodríguez Frener. El coordinador de la Comisión del Deporte dio a conocer que participan atletas de siete entidades del país, además de la UNAM y 13 gimnasios. El tria ascendió un lugar en la clasificación mundial de la FIFA, pese a los malos resultados de los últimos meses. La selección mexicana se colocó en el sitio 23 y a pesar de este repunte, Estados Unidos ya está seis lugares arriba en el listado que sigue dominando España. Impresionantes las imágenes de los estragos que ha dejado el cáncer en el actor Patrick Swayze y que se publican en la revista National Enquirer. En las fotografías se ve a la estrella de Gus y Diri Dancing sin cabello, con el rostro demacrado y bajo el título Elfin. Las actrices Angelina Jolie y Katie Holmes desean que sus hijas Sheila Pitt y Suri Cruz respectivamente se conozcan y lleguen a ser grandes amigas, motivo por el cual preparan una fiesta. Los papás de ambas, nenas Tom Cruise y Brad Pitt, se hicieron ya amigos desde que filmaron la película Entrevista con el vampiro en 1997. Hasta aquí lo más importante de este miércoles 11 de marzo, gracias por su atención, hasta mañana.